Por la crisis económica que vive actualmente el país, no es viable la reforma hacendaria y fiscal propuesta por el gobierno federal, ya que se traduce en más impuestos, en mayor endeudamiento y en recesión, aseguró el senador Raúl Morón Orozco. No es adecuada por el momento que atraviesa nuestro país, nuestro país atraviesa por un momento de recesión económica. Aunque no se quiera reconocer, la proyección de crecimiento había sido del 3.5% del PIB y en este momento vamos en 1.2%. Impuestos y endeudamiento es la forma en que el gobierno pretende salir del problema y grabar productos no es la solución, pues lo que genera es que las empresas aumenten los precios, dijo el legislador, quien votó en contra de la reforma. Cuando se graba la chatarra, de 3 al 5% los refrescos y demás, pues obviamente los empresarios no van a perder, los empresarios lo que van a hacer es incrementar los precios y la clase media y los trabajadores van a seguir consumiendo refrescos, van a seguir consumiendo esta comida que no es nutritiva. El senador propuso que es a través de incentivar una nueva cultura como se combatiría el consumo de productos chatarra y no aumentándole impuestos. Lo que tiene que ver es con una nueva cultura de alimentación y de nutrición y esa no es por la vía de los impuestos, esta es o se da de otra manera, es por la vía de la cultura, por la vía de la educación, como se puede enseñar a la gente a adquirir una nueva cultura o nuevos hábitos. Raúl Morón, senador de la República por el PRD, se dijo respetuoso por la decisión de votar a favor de esta reforma de algunos de sus compañeros de partido. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Guasar TV.